Llegamos a las 3.47 minutos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, Cali. Aquí iniciamos los doble tronazos. Hoy es 20 de julio del año 2019, día de la independencia de nuestro hermoso país, Colombia. Esperamos usted, amigo colombiano, haya sacado el tricolor nacional. Y a partir de ese momento, bueno, desde las 2, estamos con dos canciones de un artista en los doble tronazos. Y a partir de ese momento les acompaño hasta las 6 con muy buena música popular para que se conecten ya a través de la línea 655-1160 y 655-1161. Y una tarde con un sol realmente espectacular. Temperatura está ahora en Cali, 32 grados centígrados. Y aquí estamos haciendo lo que más amamos, hacer radio, presentar música popular para todos nuestros oyentes aquí en la ciudad de Cali. Y a través del internet, los que están en el exterior también, orgullosos de ser colombianos. Me imagino que muchos celebraron las fiestas patrias en Holanda, en México, en Europa, en España. Hay muchos colombianos regados por todo el mundo. Y yo sé que de donde quiera que se encuentren, llevan en su corazón este hermoso país llamado Colombia. No olviden que nos pueden escuchar www.todelarkali.com www.todelarkali.com Desde cualquier lugar del mundo o descarguen la aplicación Tonight Radio. Para todo el gremio Los Amarillos, el BJ Ricardo 532 nos reporta a sintonía desde el sector de Menga. Un abrazo en sintonía, dice, desde las 2 de la tarde, escuchando los doble tronazos. ¡Bienvenidos! Vamos a disfrutar de buena música popular. Ya lo saben entonces, para los que están en las fincas, en las veredas. Hoy deben estar más de uno haciendo asado, disfrutando de lo rico y pues compartiendo con todas las familias. De un buen compartir. Vamos con los doble tronazos. Vamos con dos canciones, nada más y nada menos, que del maestro Jason Jiménez. Dos canciones de Jason Jiménez. Dos canciones de Juan Carlos Hurtado. Primero vamos con dos canciones de Juan Carlos Hurtado. Después vienen dos canciones de Jason Jiménez. Y termina esta ronda Julio Jaramillo, el Ruiseñor de América. Dos canciones de Julio Jaramillo. Así continuamos en los doble tronazos. Tres en la tarde, 50 minutos. Con mucho gusto, soy Trujigol, Diego Fernando Trujillo, al aire con ustedes.